¡Suscríbete al canal! El programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron en terreno negativo, es así que el índice general de la Bolsa Local descendió en 1.01% para cerrar con 14.619,67 puntos. El índice selectivo de la Bolsa Local presentó una pérdida de 0.83%, cerrando en 21.062,16 puntos. Asimismo, el índice nacional de capitalización, el INCA, bajó en 1%, cerrando en 83,32 puntos. Y por último, el índice de buen gobierno corporativo también registró un retroceso de 1.19% para culminar en 135,79 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y las por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 14.19 millones de dólares en renta variable, mientras que la acción más negociada de la sesión fue financiera Nueva Visión, con un total de 6.19 millones de dólares. El oro finalizaría en 2014 ligeramente por encima de los 1.250 dólares la onza, debido a que una serie de la acción en el crecimiento económico de Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar enfriaría el avance de los precios listos en el primer trimestre. Para todo el 2014, los precios promederían los 1.278 dólares la onza por encima del precio de 1.235, previsto en un sondeo similar en enero. Para el 2015, los analistas estimaban que el oro se cotice en 1.250 dólares. Después de una caída de un 28% en el 2013, que finalizó con una tendencia positiva de 12 años, el mercado sorprendió con incrementos en los primeros meses de este año. Los precios han subido casi un 9% en lo que va del año en 1.305 dólares, debido a que preocupaciones sobre una desaceleración en el crecimiento económico y tensiones geopolíticas impulsaban la demanda del metal como cobertura contra el riesgo. Michael Levis, analista de Deutsche Bank, dijo que se prevé que los precios del oro caerán ante el impacto del crecimiento positivo en Estados Unidos y la reducción del alivio cuantitativo que fomentarán nuevos avances en los rendimientos reales de Estados Unidos, nuevos máximos históricos en el estándar Ampours 500 y un dólar más fuerte. Mientras tanto, la plata superaría los niveles actuales en el 2014, con los analistas estimando un promedio de 20,40 dólares la onza para su precio, frente a los 20 dólares actuales. El metal cayó un 36% el año pasado y alcanzó un mínimo en tres años de 18,19 dólares la onza en junio. Los precios de la plata estarían presionados, sin embargo, por un crecimiento estable del suministro y un decepcionante uso industrial, a pesar de una resistente demanda de inversión. En el 2015, los precios de la plata promediarían entre 20,80 dólares la onza, superando el desempeño del oro. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a BBVA Global Markets Research por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima, en www.bvl.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana. ¡Gracias!